Miami Pillon Derby, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno en Palomar, y estamos en Miami Pillon Derby, ya hay una inspección afuera, volando, y ya hay una inspección afuera, por lo tanto, Es muy buena las palomas, es muy buena Quitamos, quitamos Rodillas, piñón terbio, quitamos, quitamos Estamos mirando, estamos mirando Ahora me veo en debil Este es el grupo que más juega Todas las más Gracias por ver el video Este es el grupo que más juega A mi pillón terbio El animal Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video